Gracias, muy buenas noches. Bienvenido. Maestro Oscar Montes de Oca. Me voy a tomar unos minutos para mi intervención. Porque definitivamente todas las comparecencias son importantes, pero para un seguidor este es doblemente importante, ya que me honro en presidir la Comisión de Seguridad Pública. Y lógicamente la Fiscalía tiene una relación en temas de procuración. De justicia, y por eso quiero tomar parte de las intervenciones de mis compañeras y compañeros y lo que usted nos ha dicho el día de hoy para llegar a las preguntas que haré al final. Entendí que el principal objetivo del sistema penal acusativo es no tener que llegar a las sentencias y por eso a veces medir el tema de denuncias en contra de sentencias, pues siempre va a resultar dispar. No todo lo que se denuncia es delito, es lo que escucha usted. También entiendo que se han creado desde su llegada muchas dependencias, escuché más de cuatro, que le piden personal de la Fiscalía para realizar ese trabajo y no ha sido de manera recíproca ese aumento en el número de personal ni tampoco en el presupuesto, aunque también mi compañero de manera atinada, Ubalday, menciona que ha habido desde el 2018, desde el 2019, perdón, 737 millones de pesos a su dependencia, siendo este año 2022 llegando a mil millones de pesos. Sin embargo, también tengo un dato que usted me vea si es el correcto o no, en donde dice el INEGI que nos encontramos en el lugar número 17 en cuanto a presupuestos que se le dan a las fiscalías del Estado. Es decir, tenemos estados, por ejemplo, como Veracruz, que recibe mil ochocientos millones de pesos al año, como Guanajuato, que recibe tres mil trescientos millones de pesos, y nuestro Estado, que si bien tiene una menor población, pero tiene una gran cantidad de turismo y además una población flotante que podríamos incluso superar los números de los que habitan en los estados que acabo de mencionar. Es decir, cuando empezamos a cuestionar los temas de estadísticas, parece que todo llega a un tema de presupuesto. Yo tengo la seguridad de que nuestra primera mujer gobernadora, Mara de Sama, de que las compañeras y compañeros diputados vamos a trabajar en equipo para darle todas las herramientas que necesiten las diferentes instituciones, sobre todo las de seguridad pública. Pero también hay que desmenuzar cuál es el trabajo de cada una de esas instituciones. Muchas veces confundimos incluso que el Poder Judicial, quien debe solamente administrar la justicia y la Fiscalía procurarla, y la Secretaría de Seguridad Pública hacer otro trabajo. Entonces, a veces, para el ciudadano común como nosotros también, pues a veces se nos complica entender quién está teniendo una falla en sus estrategias. Entonces, todo esto nos lleva a que el análisis correcto se puede dar ante este tipo de eventos y comparecencias, lo cual yo pediría que no sea una vez cada año, sino si es necesario una vez cada mes, para que las estrategias que ustedes están haciendo en coordinación con las otras instituciones de seguridad podamos tener conocimiento los legisladores, coadyuvar y así darle resultados a los quintanarroenses. Esto me lleva a dos preguntas. Número uno, con el conocimiento de que tenemos aproximadamente mil millones de pesos, y que seguro, y es algo que necesito que usted me confirme, tres cuartas partes de este dinero se va al capítulo mil, pues nos deja muy poco para tecnología, para investigación, y sabiendo que estamos en el lugar 17 a nivel nacional, ¿cuál es el presupuesto que usted sugiere que debería de tener en el 2023? Porque además, lo que usted pida es lo que vamos a pedir también nosotros de resultado de manera recíproca. Estaremos muy pendientes que ese dinero que se pida se use de manera correcta, pero quisiéramos saber, en comparación con los otros estados, ¿cuánto dinero entonces se necesita asignar a su dependencia para tener mejores resultados? Porque en verdad es un martirio, señor fiscal, cuando una mujer va a denunciar. Y pasa cuatro o seis horas siendo atendida, y hay tres mujeres más esperando ser atendidas, solamente tenemos dos personas recibiendo esas denuncias. Entonces, por eso nos enoja que la fiscalía, pues no nos dé los resultados y no nos atienda. Por eso nos enoja a los ciudadanos que no podamos confiar en esas instituciones. Pero ahora nos da un argumento que lo encuentro válido y lógico, y no porque lo esté diciendo aquí, sino porque son datos que arroja el INEGI, que estamos en el lugar 17, y eso me preocupa. Y la segunda pregunta va en el sentido del porcentaje de las carpetas de investigación que se caen o que no pueden caminar o iniciarse debido al mal uso o al mal llenado de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, hablando, por ejemplo, del IPH. Es decir, llevan un delincuente, o un presunto delincuente, mejor dicho, pero porque no se llenó de manera correcta por parte del oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, pues la Fiscalía no tiene elementos para poder continuar o abrir esa carpeta. Entonces, ¿qué porcentaje de este número de denuncias se caen por esta situación? Porque es algo que el próximo 3 de noviembre, cuando comparezca el Secretario de Seguridad Pública, pues tocaremos base con él. Muchísimas gracias. Con su permiso, diputada. Bien, bueno, miren, las fiscalías especializadas se crean por mandato de ley. Cuando yo tomo posesión del cargo, había dos o tres nada más, pero ahora debemos de tener 14. Y reiteraba que esos ministerios públicos solo están especializados y certificados para conocer de eso. Pues no pueden conocer de otra cosa porque así lo requiere el modelo de atención señalado en la propia ley, ¿no? Entonces, es cuando nos encontramos con este tema de que no hay ministerios públicos a veces suficiente. Para atender el ejemplo que usted me dice está muy bien, de que llega una persona a denunciar, el ministerio público se tarda dos horas en atenderla, pero si en eso llega otra víctima, pues se va a tener que esperar esas dos horas, y si llega una tercera víctima, se va a tener que esperar seis horas. Ese es el problema que tenemos nosotros. Mire, en Bacalar tenemos, digo, en Majahual tenemos solo dos elementos de policía, en Tulum tenemos nueve, en Solidaridad tenemos veinticinco, y así le puedo ir diciendo cómo está destruida la carga. Efectivamente, nosotros vamos a hacerle llegar el presupuesto, ahora en noviembre creo que tenemos que presentarlo, ojalá sean atendidos, pero yo pediría lo mínimo, lo mínimo, reponerme esos 150 elementos que faltan para completar todos los servicios de la Fiscalía y para cubrir todas las áreas de responsabilidad que cada vez vienen más y más y más servicios y áreas de responsabilidad de la Fiscalía. Entonces, va a llegar un momento en que nos vamos a colapsar, si no contamos con el personal, el capital humano suficiente. Efectivamente, estamos en el número 17 de presupuestos, y así como se trata al Estado de que nada más le dan recursos por el número de habitantes, cuando hay 25 millones de turistas, cuando hay cerca de un millón y medio de migración permanente interna, es decir, que vienen a trabajar y que vienen mucho más con la construcción del Tren Maya, con la construcción de todas las obras emblemáticas, grandes obras que van a hacer aquí en Quintana Roo, van a venir más personas al Estado y obviamente los problemas nos van a crecer. Entonces, sí les rogaría reflexionar sobre ello, para efecto de que se dote al menos, al menos, con este personal. Lo mínimo sería, con eso nosotros podríamos dar mejores resultados a la ciudadanía. Entro al tema del presupuesto, me faltó contestarle, creo que es al diputado Alday, efectivamente, en el capítulo 1000, que son salarios, aguinaldos, pago de Issste, Fobiste, seguro de trabajadores, ocupa el 74.39% del presupuesto de este año. Bueno, casi así que se hace el comportamiento. El capítulo 2000, que son materiales y suministros, ocupa el 4.54%. El capítulo 3000, que son servicios generales, como el pago de agua, energía eléctrica, arrendamiento de inmuebles, telefonía, internet, etc., ocupa el 20.43% del presupuesto. El capítulo 4000, que es ayudas y subsidios, ocupa el 0.01%. El capítulo 5000, que son bienes inmuebles y inmuebles intangibles, ocupa el 0.64%. En este capítulo 5000 es donde invertimos en tecnología. O sea, es mínimo lo que tenemos. Hay tantas cosas que podrían optimizar la tarea de la Fiscalía, que si tuviéramos un aumento, el capítulo 6000, que corresponde a obra pública. Tenemos tres obras ahora realizadas, que es la creación de la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Libertad Sexual, la creación del Centro de Justicia para Mujeres en el Estado de Quintana Roo en Solidaridad, y una conexión de transformador para el Panteón Forense. El Panteón Forense cuenta con especificaciones técnicas muy precisadas, que así lo establece la ley, las reglas para la construcción de estos panteones forenses. Ni siquiera es hacia abajo, tiene que construirse arriba de la superficie. Tiene que tener refrigeradores, entre muchas cosas técnicas. Ese es un gasto que se carga mucho a la Fiscalía. Bien, esa sería la respuesta. Me preguntó, además, creo que eso fue todo, ¿no, diputado? Adelante, diputado. La segunda pregunta es el porcentaje de las carpetas de inversión que no se pueden abrir porque no hay un trabajo correcto por parte del que pone a disposición. Entonces, si hay un problema de llenado de IPH, no nada más en el Estado de Quintana Roo, en todos. Es un problema nacional. Quien diseñó, a veces no es compatible con la capacitación que le dieron a los elementos de seguridad pública y todo. Pero quiere decirle que sí se ha invertido mucho dinero, al menos en la Fiscalía, para que los compañeros llenen el IPH de manera correcta. Y ahí sí puedo asegurarles son mínimos, mínimos el porcentaje en cuanto a publicidad e investigación. En seguridad pública sí es un poco más la frecuencia porque ellos obviamente, en cifras absolutas, presentan más detenidos. Pero también no es un porcentaje alarmante. Pero sí con cualquiera, con uno que no llegue a que el juez decrete el control de detención de manera negativa, con eso afecta a una víctima. Gracias.